Más el nombre de los muchachos, ¿déjate? Bien, nos lo va tirando bombardeador Son dos, tenés que tener una ventana, por lo menos en la saul En la saul la tenía, acá no Ahí, ahí ... Como digo, ahí está bien ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.